Yo sé que no tienen cerebro, tiene más un infame animal. Más tienen que hacer un esfuerzo, me escuchan o puede irles mal. Se ven sus miradas ausentes, no pueden en nada pensar. Más hablamos aquí de linajes, inconscientes no deben estar. Lo que viene será en nuestra vida, la esperanza de hacer lo mejor. Una nueva era se encuentra muy cerca. ¿Y qué pintamos nosotros? Escucha como nosotros. Yo sé que es un riesgo, tendrán recompensa para los que sigan mi juego. Y lo mío yo logré tener. ¡Pintas yo! Sí, estamos listos, bien listos. ¿Para qué? Para la muerte del rey. ¿Que está enfermo? No, todo, vamos a matar. Y así va también. ¿Qué necesita el rey? Nadie, nadie, la, 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 la. Tonto, sí habrá un rey. Pero dijiste que... Yo seré el rey. Apóyenme y nunca más sufrirán hambre. ¡Sí, arriba, arriba! ¡Y que vive el rey! ¡Que vive el rey! ¡Que vive el rey! Ya es hora que yo les obligue a ciertas acciones tamar. Tendrán una gran recompensa, aunque más voy yo a recibir. Sin mí no tendrán ni una pista. ¡Es algo que debo decir! ¡Muy bien! Listos ya para el golpe del rey. ¡Listos ya para un gran concepción! Planeándolo todo con mucho cuidado. Hablado me hacían y no me querían. El rey es pecado, amado, alabado. Por el gran portento que soy Y mis sueños al fin llegarán Distorsión Nuestros sueños queremos llegar Distorsión